Vuelvo a quedar tan solo Cuentando, cuentando, no sé que me hiciste No te olvidaste de mi querer Tú ya fuiste Hoy como ayer Envuelto en sombras, sombras me quedaré Entre las sombras, una sombra seré Para acordarme más de mí Hoy como ayer, hoy como ayer Te quiero Me arrancaré por miles enteros Y seguirás viviendo en ti Hoy como ayer Envuelto en sombras, sombras me quedaré Sin luz y el fin de menos, solamente estás tú Como un amor de a mi dolor Hoy como ayer Vuelvo a quedar tan solo Cuentando, cuentando, no sé que me hiciste Cuando olvidaste, te fuiste Hoy como ayer Hoy como ayer Envuelto en sombras, otra vez quedaré Y entre las sombras, una sombra seré Para acordarme más de ti Hoy como ayer, hoy como ayer Te quiero Me arrastraré por mis senderos Y seguirás viviendo en mí Envuelto en sombras, otra vez quedaré 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 Gracias.